La Universidad de Monterrey anunció las medidas sanitarias y las adaptaciones realizadas a sus campus para el regreso a clases de sus alumnos, los cuales cumplen con los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud en el Estado, según informó su rector, Mario Páez. El directivo señaló que en correspondencia al semáforo de la reactivación, las clases permanecerán en línea este 1 de septiembre, cuando los más de 15.000 alumnos de la institución vuelvan a las aulas virtuales. En tanto, se realizaron adaptaciones de señal ética en cada uno de los campus, así como la instalación de termómetros digitales, despachadores de gel antibacterial y la sanitización de espacios públicos y aulas de clase.